Yo voy a aprovechar que el año está aquí porque él hacía una referencia a... A mí no me impactó para nada, pero igual lo voy a comentar. El hecho de que Carlos Prosperi, quien fue candidato por Acción Democrática para las primarias de la oposición, pues de repente, así como de la nada, dice, yo confío plenamente en el presidente Nicolás Maduro. Dijo que el único que puede mantener la paz en el país y que garantiza el crecimiento económico y el diálogo. Yo dije, wow, increíble. Fuertes declaraciones, ¿no? Muy fuertes. No, en serio, en serio, Melanio, porque... Yo sé. Bueno, yo sé que tú lo sabes, pero el hecho de que, nada, dos meses atrás decía otra cosa. O sea, nos engañó a la oposición el ciudadano Carlos Prosperi o siempre estuvo, o siempre fue así, digámoslo así. Mire, yo creo que no viene siendo un engaño. No creo que su plan desde hace 10 años haya sido, voy a inventarme toda esta narrativa de que soy opositor para de repente mostrarme chavista, ¿no? Creo que es una rueda de circunstancias que lo llevaron a tomar esa decisión. El capital político que él tuvo acumulado en algún momento con Acción Democrática o como dirigente de oposición, lo perdió completamente con las acciones que ejecutó luego de haber quedado de segundo en las primarias de la oposición. Que ese es otro tema que también hay que conversar, porque es parte de la narrativa del régimen, es decir que el segundo que quedó en las primarias de la oposición ahora apoya al chavismo, pero bueno, el segundo que sacó 70 mil votos de 3 millones. O sea, a ver, la primera quedó con más del 95% de los votos en la primera. Entonces ese segundo puesto es un formalismo. Como, a ver, o sea, ahí quedó ganadora María Corina Machado y alguien más participó. Sí. Listo. Ahora, yo te pregunto, Melanio, esto, claro, que vimos, por supuesto, como te decía, no era de esperarse que pudiera ocurrir en cualquier momento, pero si te consulto, Melanio, así como él, lo han hecho algunos alcaldes, dirigentes políticos en el interior de Venezuela. O sea, de alguna manera el régimen está buscando alguna forma de decirle al pueblo, ah, no todo el mundo, no toda la oposición está con el mundo, por ejemplo. Sí, están tratando de sembrar la narrativa de que realmente María Corina Machado es algún tipo de amenaza para la estabilidad del país. Esa es la narrativa que están tratando de sembrar. De hecho, hubo un atentado a la página de la Asamblea Nacional Legítima donde tumbaron la página y montaron una noticia que decía, una noticia falsa que fue desmentida por organizaciones de verificación de datos como cazadores de fake news, donde decía que la Asamblea Nacional, los diputados del 2015, liderado por Juan Guaidó, apoyaban a Nicolás Maduro para mantener la paz en el país. El mismo discurso de Carlos Prosperi. De hecho, ahí tú te das cuenta de que toda esta narrativa que han venido sembrando también sirve para tratar de hacer calar estas informaciones falsas en la población y que la gente las dude al punto de que las crea, de que diga, guau, no, qué locura, ahora sí se montó. Y bueno, Bartel, los comentarios que leí. Disculpa que te interrumpa, Belén, porque quiero atajarte allí. Te pregunto. ¿Y es que realmente crees que hay alguien que crea en esto todavía en Venezuela? Sí, por supuesto que sí. Yo diría que la mayoría de los venezolanos están claros de quién es quién, saben identificar más o menos cuando las cosas son un poco raras, pero también existe una gran parte de la población que es víctima de la hegemonía comunicacional del Estado, que solamente recibe propaganda constantemente en YouTube, en las radios que han cerrado y se las han entregado al PSU, en los canales de televisión que si bien son del Estado o están autocensurados y solo promueven la propaganda del Estado. Entonces, los periódicos que se imprimen todavía son los del chavismo, no existe prensa independiente. Los portales de noticias están bloqueados. Entonces, además, para poder acceder a estos portales de noticias requieres un mínimo de conocimiento técnico para manejar una VPN, requieres un teléfono celular que la aguante, requieres una conexión estable. Son muchas condiciones que requiere un ciudadano para poder obtener la información necesaria para entender que estas cosas son falsas, que son manipulaciones, que son desinformación, que son creadas por el régimen para confundir. Entonces, esa parte de la población que no tiene acceso a más nada puede caer en las mentiras del régimen de Nicolás Maduro y hacerse una idea de que la oposición ahora está con Nicolás, ¿no? Además, si tienes declaraciones tan fuertes como la de Carlos Prosperi, que sí la pasan en televisión, ¿no? Que sí la promueven, que salen venezolanas de televisión, que salen los demás canales, y tú dices, bueno, pero este tipo no era de oposición, ahora todos son chavistas, bueno, vamos a votar por Nicolás, porque... Claro, entiendo. Yo creería que sí. Sí, sí, es factible, pues no todo el mundo tiene acceso a medios digitales, no todo el mundo tiene acceso, digo, en Venezuela. Claro, cada vez es menos, pero igual todavía hay personas que no tienen acceso a estos medios para poder conocer qué es lo que realmente se debe o no, o lo que es real o no. Melanio, te quiero consultar, viene justamente, nos quedan pocos días, ya quedan, ¿qué? Trece días, ¿no? Si no me equivoco, el proceso, de lo que va a ser el proceso del 28 de julio. Y todavía hay personas, Melanio, que están indecisas en ir a votar o no. ¿Por qué? Porque muchos dicen que no creen en el Consejo Electoral, ¿no? Muchos afirman que no creen en que ir a votar, pues eso es la seguridad de que efectivamente este voto se cuente. Te consulto, Melanio, a tu juicio. ¿Es realmente seguro este proceso electoral del 28 de julio? No, para nada. O sea, no es completamente seguro. Y de hecho, yo creo que nadie confía en el CNE como un órgano imparcial que vaya a contar los votos. Y mucho menos en Elvis Amoroso, que desempeñó un papel terrible como contralor de la República. De hecho, él es el mismo que inhabilita a María Corina Machado y ahora le toca ser el rector en una elección donde hay un representante de ese movimiento liderado por María Corina Machado como candidato presidencial. Evidentemente, no es seguro, no hay confianza, pero al mismo tiempo nos enfrentamos en un escenario político en Venezuela donde los ciudadanos no tenemos otra herramienta para expresar nuestro descontento con la situación actual del país. No tenemos una forma de expresar nuestro deseo de cambio. No tenemos más nada que no sea nuestro. voto y no lo tenemos todos. Además, lo tiene un grupo de venezolanos dentro de Venezuela y un minúsculo grupo de venezolanos en el exterior, considerando que hay ocho millones de venezolanos en el exilio que nada más puedan votar unos cientos de miles. Es una locura, es un porcentaje muy pequeño y de todas formas yo considero que a través del voto de asistir a este 28 y poder decirle en su cara a Nicolás Maduro que no lo queremos, puede que no lo reconozcan, puede que que hagan una trampa, puede que hagan algo que de lo cual ya estamos acostumbrados y que podemos predecir que pueda pasar, pero al mismo tiempo esto puede ser un evento de quiebre dentro del régimen de Nicolás Maduro. Cuando vean que los, porque todas las encuestas reales, Sergio, dan 30 puntos por encima del mundo de Maduro. cuando vean una votación masiva, imposible de manipular en números, que sientan que están completamente derrotados en las calles como ya lo deben sentir por las convocatorias que hacen en los diferentes puntos del país donde han hecho las marchas del chavismo, donde no va nadie, donde es escaso, a pesar de que ofrecen plata, movilizan autobuses, ofrecen bonos, etcétera, y no va la gente. Yo creo que yo, cuando ellos vean eso, va a haber un quiebre que nos va a empezar a llevar a la transición a la democracia. Al final del día, el voto es la expresión de los ciudadanos y le tocará al alto mando militar, le tocará a las fuerzas de seguridad del Estado, inclusive a las mismas personas dentro del régimen de Nicolás Maduro aceptar y respetar y cuidar esa decisión del pueblo venezolano. ¿Crees que todavía hay justamente personas que crean en la institucionalidad del Estado dentro del régimen venezolano? Mira, yo de verdad te voy a decir algo. A mí me parece que, a diferencia de otros años, Sergio, el chavismo como movimiento político carece de algún tipo de apoyo popular. Lo que estamos viendo ahorita, por ejemplo, el ataque que recibió hace poquito Edmundo González y María Corina Machado, ¿quiénes ejecutaron el ataque? Empleados públicos. ¿Quiénes están todo el día en redes sociales haciendo constante propaganda a Nicolás Maduro? Empleados públicos de medios de comunicación, de portales de noticias del chavismo, etcétera. ¿Los mismos quiénes, qué tuvieron que hacer para que los motorizados fueran a la marcha de Caracas? Ofrecerles gasolina gratis y un pago de 30 dólares. Ellos mismos, los motorizados, salían en las cámaras buscando cámaras para decir, mira, me pagaste 30 dólares y voy a votar por el mundo, eché gasolina gratis y no voy a votar por ti. Es decir, todas las personas que muestran algún tipo de apoyo público a Nicolás Maduro son personas que se benefician del Estado, del dinero del Estado, porque son empleados, porque trabajan para ellos, porque están enchufados de una u otra forma. Es decir, yo no creo que el venezolano de a pie de ninguna manera considere que en Venezuela existen instituciones confiables y que exista un Estado de Derecho, una independencia de poder. Aquí los que vemos ahorita son un montón de empleados defendiendo su cargo, defendiendo su puesto, defendiendo su plata. Y esto definitivamente puede cambiar, Melanio. ¿Crees que pueda cambiar? ¿Cuánto tiempo es lo que, una de las preguntas que yo me hago mucho, cuánto tiempo crees tú que pueda de llegar efectivamente el mundo González a ser el presidente de Venezuela si gana las elecciones el 28 de julio? Ojo, que no me cabe duda, pero bueno, supongamos que efectivamente se da. Vamos a ponernos ahí. ¿Cómo puede darse un proceso de transición en el venezolano, no en el país, en el venezolano, al correr del tiempo? ¿En cuánto tiempo crees tú que el venezolano pueda, no sé, cambiar su mentalidad, cambiar su manera de percibir al país? ¿Es factible que esa transición sea rápida o puede costar mucho tiempo? Yo no creo, yo no creo que sea rápida. Yo creo que la psicología, la psicología del venezolano está muy, muy golpeada, muy golpeada por tantos años, por 25 años de mensajes de odio, de dependencia del Estado, de glorificación a la vagancia, de glorificación a la criminalidad, o sea, hay muchos factores que se han instaurado en la sociedad venezolana que van a ser muy difíciles de modificar, de enseñarles el comportamiento a las personas de manera diferente. Pero, pero, yo creo que hay un hito en nuestra historia contemporánea que nos permite entender que los pequeños cambios no van a mejorar mucho la vida como venezolanos. Cuando empezaron las sanciones, estas personas les pasó como a los presos que tienen condenas de 30 años, que están en una celda, pero bueno, pegan el afiche de la chica polar, aquí pegan un calendario, aquí pegan una foto de los hijos, ellos van decorando la celda porque tienen que estar encerrados ahí, vamos a ponerla por lo menos bonita. A ver si les pasó a las personas del régimen cuando les empezaron a poner las sanciones personales que les quitaron, que les decomisaron plata en el extranjero, que les prohibieron la capacidad de viaje para ir a gastarse los reales de Mónaco y empezaron a lavar todo ese dinero y meter toda esa plata dentro de Venezuela y Venezuela empezó a ver medicina, Venezuela empezó a ver automercados con productos, Venezuela empezó a ver restaurantes, crecimiento económico, un montón de negocios que el que no lo quiere admitir es porque no entiende cómo funciona todo el tema de las sanciones, pero las sanciones obligaron a todo el que tenía mucho billete producto de la corrupción, del narcotráfico, de la violación a los derechos humanos, de tener que invertirlo dentro de Venezuela y eso nos dio a los venezolanos un respiro pero increíble porque ya si te enfermabas ibas para una farmacia y conseguías el medicamento, cosa que en 2014 era imposible, ni que tuvieras toda la plata del mundo conseguías el antibiótico. Entonces, cuando empecemos la transición a la democracia, cuando el mundo González gana el 28 y finalmente asuma el poder en enero, vamos a empezar a ver cambios estructurales en el país que van a ser consecuencia de la toma de decisiones de una presidencia que esté pensando en la democracia y la reconstrucción del Estado de Derecho que van a empezar a mejorar la vida de las personas y se va a sentir el impacto. Ahora, yo sé lo que tú me estás preguntando de vamos a realmente a cambiar como sociedad, nos va a tomar muchos años llegar a el nivel que están otros países de la región que no han tenido los que hemos tenido pero de seguro te lo juro, Sergio, que vamos a empezar a notar y vivir una mejor calidad de vida cuando cambiemos de este estatus político. Por eso es que la gente ve en esto que está ocurriendo en Venezuela con lo que ofrecen el mundo y Mara Corina una esperanza. A mí me impactó muchísimo lo que di el fin de semana en la Universidad Central de Venezuela. O sea, la cantidad de jóvenes con ese ímpetu, ese ánimo e incluso hasta un acto digamos irreverente porque bueno, porque prácticamente le habían impedido a Mara Corina y al mundo llegar a UCB por parte del rector. Ahora, esto que uno ve es eso, ¿no? Como que hay esperanza, la gente siente esperanza. ¿Qué es lo que ha despertado esta esperanza, Melania? Que la gente quiere otra vida, Sergio, y esta vida se la ofrece otro camino político completamente diferente. No podemos esperar que nuestra situación mejore como venezolanos y me incluyo a pesar de estar en el exilio, que nuestra situación mejore si continuamos con las mismas prácticas, con las mismas personas al poder, con las mismas personas tomando decisiones, las mismas decisiones que nos han llevado al punto donde estamos y las personas están claras. La verdad, yo creo que esto es un tema que trasciende sin quitarle todo el mérito que merece María Corina Machado y Edmundo González y todo el equipo detrás de ello que está trabajando constantemente, inclusive desde una embajada perseguido por la dictadura de Nicolás Maduro, sin quitarles el mérito. Pero esto trasciende a los líderes políticos de oposición de este momento que están llevando la batuta. Esto es un sentimiento que está dentro del venezolano. El venezolano quiere una vida diferente y el punto de partida para construir esa vida diferente es la transición a la democracia, comenzar a reconstruir el país. Eso es lo que está acá y tú sabes que me llama la atención que comentas lo de la UCB y de los jóvenes porque se escucha mucho a veces en la conversación en línea y en pequeños y en pequeñas burbujas que los jóvenes no están interesados en la política, que los jóvenes no se conectan para nada. La mayoría aquí, bueno, saludando a tu audiencia que algunos me conocerán, otros no, la mayoría de mi audiencia son personas entre 18 y 25 años, son personas muy jóvenes que no tienen espacios a donde recurrir para tratar de conocer ideas de política, discutir temas de derechos humanos, Venezuela y es un gran grueso de mi audiencia. Entonces yo creo que los jóvenes están súper activados en el tema político. A mí me dejaron, yo hago unos en vivo los miércoles en la noche, Sergio, con Ricardo del Búfalo, donde lo que hacemos es conversar con la gente y a mí un muchacho, un muchacho de 22 años nos escribió algo que me dejó muy marcado que era que la elección del 28 no era un hito para que las personas se regresen sino para evitar que se vayan y yo de verdad no lo había visto así, siempre estaba con el discurso de que las elecciones del 28 van a regresar a los venezolanos pero también significa que muchos tomen la decisión de quedarse, muchos jóvenes, por eso es que los vemos tan activos participando en las convocatorias, haciendo videos, la cantidad de videos virales que están saliendo de puros jóvenes que se están expresando con su creatividad y con su forma de comunicar moderna es increíble, no estamos viendo, ya no estamos viendo las campañas de antes esas fastidiosas y que yo voy a votar y tú también, ya no, estamos viendo otra conversación diferente porque la motivación la motivación es distinta, no es simplemente participar en un evento electoral, es el recobro del país. Así es, así es, conversamos amigas y amigos que recuerda que estoy conectado también a otras plataformas y algunos no te están viendo directamente con Melanio Escobar. Melanio, bueno, ustedes nos pueden seguir de hecho, estás en TikTok también, Melanio. Estoy en TikTok, en todas las redes sociales como arroba Melanio Barro. Arroba Melanio Barro, lo pueden buscar ahí en TikTok, mis amigos que están conectados por allí que me están preguntando acerca de Melanio. Melanio, quedan muy pocos días, esto se va a poner más duro, digo, quiero decir, porque incluso ya se empieza, tú sabes, la gente a comentar y cómo, cómo mantener el foco y no distraerse con efectivamente cosas como esta, situaciones como las que se vivieron el fin de semana, el equipo del comando hablaba de 8 detenidos en 48 horas, esto va a continuar, viene ahora, creo que portugueses es el próximo punto de la campaña de la oposición y claro, y esto lo hacen precisamente para evitar que la gente salga o evitar que la gente comparta, colabore, porque no se crean, amigos, esta campaña es prácticamente con las uñas, no es una campaña que tiene dinero como la otra, que se gasta millones y millones, aquí no, aquí la gente de verdad todo lo hace con la oposición ha trabajado con las uñas, digan lo que digan, es así, ahora te consulto, ¿cómo ves estos próximos días? Queda, repito, 13 días, va a ser unas dos semanas duras, fuertes, y ¿qué le recomiendas a la población, Medanio? Mira, lo único que tengo para decir sobre ese tema es que estamos ahorita en lo que yo llamo hora loca, ahorita va a pasar de todo, yo creo que ya es la semana que viene, todavía estamos, yo creo que ya estamos en una hora loca extendida, como cuando te ponen el alma llanera y la gente no se quiere ir, ¿me entiendes? No se quiere ir, todavía están viendo si queda algún tequeño raspado y si el mesonero escondió una botella, ¿me entiendes? Están así, entonces yo creo que los que podemos esperar son más detenciones, más sitios web bloqueados, más ataques a la prensa, más narrativas, tratando de meter narrativas falsas sobre supuestas amenazas y violencia de una supuesta derecha que es imaginaria, imaginaria que de hecho a Tarek Williams, Tarek Williams tuvo una muy mala semana, Sergio, porque el jefe del ejército colombiano declaró ante los medios de comunicación que el supuesto atentado que estaban coordinando con unos paramilitares era falso, nosotros no tenemos conocimiento de ningunos paramilitares aquí en Colombia que estén atentando, planificar atentar contra Nicolás Maduro, déjense de eso, eso por un lado, segundo, el anuncio de la recompensa de casi, del departamento de Tesoro en conjunto con Colombia de una recompensa de 12 millones de dólares en total por todas las cabecillas del tren de Aragua, una organización que Tarek Williams salió en marzo diciendo que estaba completamente desmantelada, muy loco que ofrezcan 12 millones de dólares por algo que está desmantelado, y segundo, que su peligrosidad era consecuencia de una narrativa que estaban instaurando los medios de comunicación para atacar a Venezuela, oye, muy raro que esta campaña mediática le ofrezcan 12 millones de dólares para su captura, ¿no? Entonces, van a seguir tratando de sembrar narrativas donde Nicolás Maduro es la víctima y donde Nicolás Maduro es el euro de la nación, el único que nos puede rescatar de los mismos problemas que él creó, ¿no? De hecho, se estrenó ayer mes medio risa porque él publicó en Twitter que acababa de una película de su vida y un libro de su vida, entonces me recordó la etiqueta de la ropa de Marc Jacobs, que es Jacobs by Marc Jacobs for Marc Jacobs, o sea, Nicolás Maduro por Maduro, pagado por Maduro, para Maduro para los maduristas, o sea, una cosa súper loca como está tratando de instalar narrativas tanto de héroes como de víctimas al mismo tiempo, entonces vamos a ver estas cosas repetidas, pero lo que se tiene que preguntar la sociedad es que si esto, esta actitud represiva de persecución, violatoria de derechos humanos, arbitraria, abusando de los poderes del Estado, se va a acabar el 28 si él gana, eso es lo que la gente se tiene que preguntar si es que esto es una situación que si él gana no va a pasar más, o esta es la muestra y continuación y la parte intensificada de 25 años de persecución política que hemos sufrido los venezolanos en general, y cómo se va a acabar eso, votando y demostrándole que no es que va a perder por 50 mil votos, que le vamos a sacar un millón de votos, dos millones de votos por encima, que sea irreversible, como la palabra que le gustaba a la señora. Melanio, gracias, gracias por permitirme conversar contigo, bueno, lo vieron con Sergio, no con Melanio, pero igual, Melanio, gracias por permitirme esta conversa, le pedí a Melanio y lo hago aquí público para que todo el mundo le caiga la mentira, le pedí a Melanio que me acompañara los próximos tres lunes a partir de hoy, hoy el próximo y por supuesto el post elecciones, esperando a ver qué ocurrirá ese 28 de julio conversar con Melanio, porque bueno, estamos en esta recta final y Melanio no solamente está en toda la información política, sino que también como activista pues ha venido trabajando arduamente por que se respeten los derechos humanos en nuestro país. Gracias Melanio, un fuerte abrazo. Gracias a ti Sergio, para mí un honor y voy a estar con ustedes todos los lunes de aquí al, bueno, todo el mes, gracias. Exactamente, todo el mes que queda. Gracias, un fuerte abrazo Melanio, gracias. Abrazo. Arroba Melanio Bar, Melanio Escobar, la amiga.